Frente a la ribera Rosarina se encuentra el inmenso humedal de las islas, un complejo ecosistema dinámico de arroyos islas sin lagunas, de variada fauna y vegetación que forma parte del humedal del río Paraná, uno de los reservorios de agua dulce más importante del planeta. La preservación de este humedal como ecosistema es hoy una de las principales preocupaciones. Allí la identidad cultural y el cuidado de la naturaleza se mixturan en las historias de su comunidad. El río Marrón que baña las costas de Rosario guarda historias y riquezas que no todos los rosarinos conocen, como la de decenas de familias trabajadoras que aún hoy viven en las islas entrerrianas. El folclore es la isla para nosotros, el folclore es nuestra identidad, es el respeto hacia la gente que eligió vivir en la isla. A la altura del kilómetro 428 del Paraná y casi en línea recta con el monumento a la bandera, se encuentra la isla El Charigüé. Está a menos de 10 minutos en lancha desde Rosario, ingresando por la desembocadura norte del riacho Los Marinos y sobre las costas del arroyo Las Lechiguanas. El Charigüé, bueno fue, era como un poblado y sigue siendo, es lo que más está cuidando todavía, pero era un lugar de grandes hacendados donde la gente inmigrante fue quedándose en esos sitios después de las guerras, venían a trabajar en estos lugares y así había alemanes, españoles, italianos que el hilero real fue fue justamente inmigrante. Por eso hoy están los bisnietos de esos inmigrantes de la zona. El habitante originario de las islas fue la comunidad del indio Chaná Timbú, que producto de la inmigración y el mestizaje fue lentamente desapareciendo. En las islas era totalmente distinta, eso era como un paraíso agrícola, allí trabajaban todos los quinteros, de allí casi casi que surgió la cooperativa de flores. Ahí estaba la tierrera jacuzzi que traían la cerámica para esta zona, estaba la casa del general Tuñón, del general Ramírez, estaba la casa de los Bausa, que era un chalé maravilloso donde realmente estaba totalmente cubierto en flores y plantas y había grandes viveros, grandes ganados y realmente había un orden en la isla. La gran creciente del 65, ahí terminó con todos los quinteros y con todos, porque duró un año y pico la creciente, porque acá no son como en el Delta, acá las crecientes vienen y se van y duran un año. La preservación del humedal como ecosistema es hoy una de las principales preocupaciones. Rosario tiene ahí nomás al alcance, kayaquistas, lanchas permanentes en el verano, que son dos millones y medio de turistas que van cruzando. En este momento si cada uno deja un vaso, una lata o lo que deja, son dos millones y medio de basura que van quedando del otro lado. No tenemos todavía cultura turística o cultura de querer lo nuestro. Las pocas familias que quedan son las tradicionales, hijos o nietos de aquellos quinteros que estuvieron en el año 47, 48 más o menos. Porque ahora, ahí en el Charigüe son fines de semana. Hoy solo un puñado de pobladores vive en las islas del Paraná, al resguardo de un patrimonio cultural y natural que merece ser conocido y protegido. Nosotros tenemos agua y no le damos el sentido o realmente entendemos de qué se trata el cuidar el agua y cuidar la naturaleza que es el pulmón de la ciudad. Quince chicos de distintas edades aprenden a diario en la escuela del Charigüe. Dos maestros están al frente de esta experiencia que pese a las múltiples necesidades apunta a darle a los hijos de los isleños una oportunidad de superación. ¿Qué edad tenés? 16 años. ¿Y hace cuánto que venís acá a la escuela? Hace mucho ya. Decime tu nombre, qué edad tenés y en qué grado estás. El día, yo el día, siete años. En segundo. Ya sea a pie o en canoa, los chicos del Charigüe van a diario a la escuelita de la isla, una tarea que requiere esfuerzos y sacrificios tanto de las familias como de los docentes. Yo hice la primaria, casi toda mi primaria en una escuela de isla. Y bueno, por motivo mis padres se jubilaron, la isla ya no daba para más para ellos, nos fuimos a vivir a Victoria. Y entonces ahí fue como mi... Yo seguí estudiando y bueno, terminé el secundario, seguí la carrera de maestro y me recibí. Y tuve un tiempo sin trabajar y con el tiempo empecé a trabajar y después el destino me trajo y me puse en la escuela de isla. Bueno, no es fácil, no es fácil que vengan docentes acá a islas. Es por eso que tuve la posibilidad en su momento de tomar este cargo. ¿Por qué no había docentes dispuestos a venir a trabajar acá? Para mí es un privilegio. Creo que soy una afortunada de estar dando clases en la isla. La escuela número 26, Leandro Alem, pertenece a la localidad entrerriana de Victoria. En total son 15 chicos que aprenden en el multigrado de la primaria, que este año también incorporó hasta tercero del secundario. Que también ellos hacen un esfuerzo muy grande en venir. Muchos vienen de lejos, de otras, si bien algunos viven a la costa, otros vienen de zonas de otras, de islas, que están enfrente, que están a 15, 20, hasta 30 minutos de viaje con el peligro que acarrea de venir en lancha, de venir muchas veces solitos. Muchos se manejan solos, otros vienen caminando. Son diferentes situaciones. Entonces ellos hacen esfuerzo, lo cual también implica el esfuerzo del docente. Tienen que ser muy responsables porque a ellos les cuesta venir para el sacrificio para los padres, traerlos. El sacrificio te digo económico y muchas veces traerles cuando hace frío, cuando hace calor. Entonces uno tiene que responderle a esa gente. Tiene todos los días sacrificio y una responsabilidad. Más allá de que estás en la isla, por ahí mejor es más responsabilidad que en otro lado porque ellos tienen menos posibilidad que otros chicos. A lo mejor es lo único que tienen. La escuela cuenta con desayuno y comedor para los chicos, hijos de pescadores, quinteros y cuidadores de ganado. Ellos no tienen un ciber, no tienen un cine, tienen muy poca posibilidad de media televisión por el hecho de que no tienen energía eléctrica, que es el problema que tenemos todos. Porque más allá de que tienen los generadores, el generador anda a combustible y el combustible es carísimo. Entonces están limitados también. Todos tienen televisor, pero el poderlo mirar todos los días, todo el tiempo como vos mirás en tu casa no es igual. Ojalá de acá salieran maestros, doctores, ingenieros, ojalá. Sería mi deseo más lindo que salieran de acá de islas, como que no, que todos tienen la posibilidad. Pero si así nos saldría, que por lo menos no se crucen, lo digo yo, donde vayan, que no lo jodan. Que si van a buscar un trabajo, que no lo embromen a la hora de firmar, que le van a pagar dos mangos porque no saben leer, no saben escribir, no saben interpretar. Porque van a hacer un negocio, entonces no van a saber cuánto tengo que dar, cuánto tengo que cobrar. Entonces por ese simple hecho de que no lo jodan en la vida. El compromiso diario de los docentes es remar diariamente para darle a los chicos de la isla las mismas oportunidades que los de la ciudad. Que uno está de lunes a viernes con inclemencias del tiempo, con montones de carencias, de falencias, pero que uno opta por seguir porque alguien tiene que enseñar a estos niños.